usted que está viendo este vídeo está buscando ayuda su pareja se fue su pareja le es infiel su pareja lo trata mal su pareja lo humilla ya es hora de que cambie eso ya es hora de que esa persona se le humille usted le suplique le implore porque es que usted no es un juego usted no es un objeto contácteme yo soy el maestro francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia y aquí lo único que quiero es cambiar su vida para siempre ya es hora de que usted deje de sufrir por amor no le mendigue más a esa persona lo que usted está lo que usted está buscando sencillamente amarrémoslo hagámosle un amarre de amor y verá que todo se va a estar mejorando ya es hora de que de que esa persona le suplique le pida le implore y busque todo lo que usted buscó en ella así que invitados para que se suscriban a mi canal para que visiten mis diferentes redes sociales para que visiten mis perfiles vean mis vídeos y empapes en de lo que yo estoy haciendo para todos ustedes visite mi página web que lo va a estar dejando en la descripción de este de este vídeo voy a estar dejando el link en donde usted puede ver toda mi página web y ver todo lo que yo estoy haciendo para todas las personas a nivel mundial así que un saludo muy caluroso desde colombia y recuerden mi nombre es francisco abierto de garcía brujo pactado y conjurado de colombia lo único que quiero es ayudar su ayudarlo ustedes ayudar en su vida y recuerden que aquí lo único límite es su imaginación